Lectura del Libro de los Números El Señor habló a Moisés Dí a Aarón y a sus hijos Esta es la fórmula con que bendeciréis a los israelitas El Señor te bendiga y te proteja Ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor El Señor se fije en ti y te conceda la paz Así invocarán mi nombre sobre los israelitas Y yo los bendeciré Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor tenga piedad y nos bendiga El Señor tenga piedad y nos bendiga El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra tus caminos Todos los pueblos su salvación El Señor tenga piedad y nos bendiga Que canten de alegría a las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra El Señor tenga piedad y nos bendiga Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que Dios nos bendiga Que le teman hasta los confines del orbe El Señor tenga piedad y nos bendiga Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, cuando se cumplió el tiempo Envió Dios a su Hijo nacido de una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a los que estaban bajo la ley Para que recibiéramos el ser hijos por adopción Como sois hijos Dios envió a nuestros corazones El espíritu de su Hijo que clama Abba Padre Así que ya no eres esclavo, sino hijo Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios Palabra de Dios Te alabamos, Señor Aleluya, aleluya El Señor es nuestro Rey Aleluya, aleluya El Señor es nuestro Rey El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén Y encontraron a María y a José Y al niño acostado en el pesebre Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño Todos los que lo oían se admiraban De lo que les decían los pastores Y María conservaba todas estas cosas Meditándolas en su corazón Los pastores se volvieron dando gloria Y alabanza a Dios Por lo que habían visto y oído Todo como les habían dicho Al cumplirse los ocho días Tocaba circuncidar al niño Y le pusieron por nombre Jesús Como lo había llamado el ángel Antes de su concepción Palabra del Señor La fiesta que hoy celebramos Tiene una importancia capital Para el cristiano y para su fe Para poder comprenderla Es necesario que haga Una pequeña introducción Histórico-teológica Ni yo soy un historiador Ni soy un teólogo Intentaré hacerlo Lo mejor posible Para que podáis entender Por qué celebramos la fiesta La solemnidad De María, Madre de Dios Y qué implica eso En nuestras vidas Como cristianos El concilio de Éfeso Tuvo lugar en el año 431 Fue convocado Por el emperador Teodosio II Que era el emperador de Oriente Junto con la ayuda también La quiescencia Del emperador de Occidente Y lo convocó Porque había surgido Una controversia Casi siempre que se convoca Un concilio Es porque hay algo que dirimir Si hay paz Si se establece la misma verdad Y no hay nadie que diga lo contrario Normalmente no se convocan concilios Los concilios se solían convocar Para intentar aclarar teológicamente las cosas Hasta la fecha Lo normal Era que se creyera Que María era madre de Dios Madre de Dios Porque en ella Se engendró Al salvador del mundo La segunda persona De la Santísima Trinidad Como decimos en el credo Dios y hombre verdadero Sin embargo Poco antes De que se convocara el concilio Unos años antes Un monje Que después Es elevado a la dignidad De patriarca De Constantinopla Nestorio Sostuvo Que María Sería más bien Madre de Cristo Pero no madre de Dios ¿Y por qué madre de Cristo Y no madre de Dios? Porque Él Que tenía una mentalidad Adopcionista Sostenía que Dios Vino al mundo Y ocupó El cuerpo De Cristo Como un templo Dios habría elegido A una persona buena Jesús Para Bajar a él Estar en él Y como en un templo Morar en él Pero la segunda persona No se encarnó Entonces verdaderamente Siguiendo esta doctrina De Nestorio María sería Madre de Cristo Pero no sería Madre de Dios Sería madre de la persona Humana Pero no sería Madre de el Dios Encarnado Dios y hombre Verdadero Se le podría decir Cristotocos Pero no Ceotocos Ante esta desviación Doctrinal Se levantó San Cirilo Y otro grupo De pensadores cristianos Que sostuvieron Lo que la tradición Hasta la fecha Había Manifestado Que en María Hay una única persona Con dos naturalezas La naturaleza humana Y la divina Y que están unidas Mediante la hipóstasis De manera que Son inseparables Es Dios Y hombre Verdadero Por eso podemos decir Que María es Madre de Dios Porque ella Es la madre De Jesús En el que hay Una única persona Pero dos naturalezas La naturaleza humana Y la naturaleza divina ¿Qué importancia Tiene esto Para nosotros? Nestorio No acababa De creer Que Dios Pudiera amarnos Tanto Que asumiera Nuestra condición Humana El Todopoderoso Es capaz De hacer Todo aquello Que desee Porque es El Todopoderoso Y desea Por encima De todo Tu salvación Y por eso Envía Su Hijo Al mundo Que sin dejar De ser Dios Asume Nuestra condición Humana Por eso María es Madre de Dios En Cristo Hay una única Persona Pero dos naturalezas La humana Y la divina Y por eso Yo tengo que confiar En el poder De Dios Si fue capaz De hacer Que su Hijo Sin dejar De ser Dios Asumiera Nuestra condición No va a ser Capaz No va a ser capaz De cambiar Mi corazón No va a ser capaz De limpiar Mis pecados No va a ser capaz De sacar De situaciones Negativas Como es esta pandemia Que estamos viviendo Cosas positivas Yo creo Yo creo En el Todopoderoso Por eso La fiesta De María Madre de Dios Nos recuerda Que Dios Lo puede todo Es el Todopoderoso Y el Salvador Del mundo Y por eso Iniciamos siempre El año De la mano De María Para confiar En Jesús De la mano De María Para poner Nuestra vida En manos Del Señor Nuestras miserias Que las tenemos Nuestras debilidades Nuestros miedos Nuestras dudas Todo lo ponemos En manos del Señor Que es el Todopoderoso No lo olvidéis No es que Dios envía Su Hijo Y Él Vive en el hombre Como en un templo Como decía Nestorio Dios habita en Cristo Como en un templo No Cristo es Dios Y hombre verdadero Y aquel Que fue capaz De encarnarse Será capaz De redimirte Será capaz De cambiar Tu corazón Será capaz También De transformar Nuestro mundo Esta semana Que por ejemplo Se ha aprobado Ampliar la ley Del aborto En Argentina Que doloroso Como va ganando Aparentemente La batalla El mal Contra el bien Como el aborto Va ganando terreno A la vida A la defensa De la dignidad De la persona Y puedes caer En la desesperanza Y decir Está todo perdido No es así A los ojos De los hombres Puede estar Todo perdido A los ojos De Dios No está perdido Nosotros creemos En el poder de Dios Que es un misterio Como actúa Que nosotros No podemos Comprenderlo plenamente Pero Dios Pero Dios actúa Hace falta Que tú te fíes Hace falta Que tú confíes Como hizo La Virgen María En el poder De Dios Hace unos años Tuve la suerte De leer El libro En el que André Frosar Expresa Su conversión Dios existe Yo me lo encontré Dice él Educado En el ateísmo Práctico Entra en una iglesia Está puesto Expuesto El Santísimo Y él Que no tenía fe Se siente inundado Por el amor De Dios Y a raíz De aquel momento Su vida cambia ¿Qué Le había hecho pensar Que cinco minutos Antes Pudiera cambiar Su vida? Nada le hacía pensar eso Dios es capaz De hacerlo Dios es capaz De tocar el corazón De las personas Dios es capaz De transformar El mundo Hace falta Que tú confíes En él Que tengas fe En él Lo recordaba El Evangelio Que cuando los pastores Fueron a visitar A la Sagrada Familia María meditaba Todo aquello En su corazón Nosotros meditamos Confiando en el Señor Cuando no comprendemos Los planes de Dios Hacemos un acto De fe Un acto Donde decimos Señor me fío de ti Yo sé que no soy Más que criatura Pero tú eres El Todopoderoso Como María Cuando no comprendas Los planes de Dios Haz un acto De humildad Asume el misterio Tú no eres Dios Pero Dios Es el Todopoderoso Es capaz De cambiar el mundo De transformar Las personas Solo hace falta Que te fíes De él En segundo lugar Creo que es importante Creo que es importante Que en este nuevo año Que comenzamos Nosotros seamos Como María Esperanza Esperanza Porque llevamos a Jesús Esperanza Porque somos Las manos De la Virgen María Que tiene a Jesús En su regazo Que educa A Jesús Que consuela A Jesús Que sufre Porque a lo mejor Es rechazado Por los hombres Y cuando Jesús Sufre Y yo puedo Consolar a Cristo Cuando yo puedo Ser las manos De la Virgen María Cada vez Que alguien Pasa por mi lado Y necesita mi fe O necesita Mi generosidad O necesita La esperanza Que yo tengo Porque está Atravesando Un momento difícil Y yo puedo Consolarle O necesita La luz de la verdad Y yo puedo Educarle en la verdad Para que sepa Que está bien Y que está mal Yo estoy siendo María Empecemos el año Prestando nuestras manos A la Virgen Dejándole a la Virgen María Que se sirva de nosotros Para transformar el mundo Porque Dios te llama Te llama Y pide tu colaboración Y tu ayuda Como miembros Que somos Del cuerpo místico De Cristo Dios es la cabeza Cristo es la cabeza Pero nosotros También somos parte Somos miembros De ese cuerpo místico Y podemos Colaborar con Dios En la obra De la salvación Siendo Las manos De la Virgen Que consuelan Que dan esperanza Que ayudan A saber distinguir El bien del mal Que son Siempre Personas Que intentan Por la integridad De su vida Y sus costumbres Ser ejemplo Y testimonio En medio del mundo Confiemos En el poder De Dios Confiemos En el poder Del amor De la verdad Y de la justicia El niño Jesús Que nació en Belén Pobre Que nació en Belén Desasistido Que fue perseguido Después por Edodes Y tuvo que marchar Como inmigrante A Egipto Es el Todopoderoso ¿Quién lo diría? Viéndole tan pobre Tan frágil Tan indefenso Y es el Todopoderoso Dios y hombre verdadero Como hoy nos recuerda La fiesta que celebramos Pues como la Virgen María Confió en el anuncio Del ángel Confiemos nosotros también Y en los momentos difíciles Que vendrán Meditemos Vengamos a pedir al Señor Ayuda Esperanza Fortaleza Porque Él ha dicho Venid a mí Los que estáis cansados Y agobiados Que yo os aliviaré Que el Señor nos ayude